¡Suscríbete al canal! No sé de las experiencias, de vivencias, sentimientos en específico que uno tiene en algún momento, toda la vida me gustaron mucho los árboles, las formas de los árboles, las texturas, la naturaleza, la geometría sagrada y estaba en un momento en el que necesitaba procesar como que quería aprender a amar, entonces la música ayuda mucho a que uno se encuentre. Yo creo que la canción tiene un nombre muy propicio porque tiene una letra que es simple, sencilla, pero que está cargada de romanticismo y de belleza, de ese amor por la naturaleza del que nos habla Katherine, que además es una de las representantes de rap en la ciudad, también estuvo participando en el festival Altavoz el año pasado. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo fue llegar ahí, cómo fue convivir con ese público que te aclamaba todos cantando sus canciones. No, a ver, me sorprende porque igual han sido muchos años, pero me ha faltado un poquito como la promoción y eso, pero es un proceso muy largo, también es un proceso muy bonito, es un proceso de aprendizaje, de aprender a profesionalizarse, de exigirse más. Y conocí una gente muy bonita, las personas con las que he trabajado, trabajo con ellos hace muchos años, entonces hay bastante amor ahí, entonces es bonito. ¿Cómo nace en tu vida, cómo se empieza a iniciar esa carrera en el rap? Yo creo que se fue sembrando como desde la niñez, desde pequeña me gustó cantar, hacía conciertos en la calle, yo creo que yo quería cantar en cualquier parte, me gustó mucho escribir poesía, pero yo creo que fue algo así más mágico como en algún momento que improvisé, como que en algún momento vi a unos amigos improvisar y entendí que como cuál era la dinámica de la improvisación, que era básicamente como no pisar, y en ese momento improvisé y ellos se sorprendieron y me dijeron como que, ay, no sabíamos que era rapero, y yo no les dije en ese momento que no lo era porque yo pensé, pues bueno, yo tampoco, pero es algo súper bien. El rap es una escena que tenemos pues como visualizada como muy masculina, con letras un poco violentas, a veces machistas, ¿cierto? Sí, bastante. ¿Cómo ha sido ese papel de la mujer en el rap en la ciudad? ¿Cómo ha sido para Caterina? Es igual que en cualquier escenario, que es igual que cuando una mujer entra a un mundo empresarial o en cualquier ámbito, porque solemos ser el adorno en muchos contextos, y los hombres, cuando la mayoría de personas son hombres, en un escenario o en un contexto, la mujer tiene que hacer un esfuerzo más grande para que no solamente la vean bonita, ¿cierto? No ha sido fácil, pero tampoco ha sido lo más difícil, entre más, como dicen, entre más bravo el toro, más buena la corrida, pero es divertido, pues yo soy contestataria, irreverente, a mí, pues, me ha importado muy poco, la verdad, muchas veces, entonces, me gusta más muchas veces como desafiar ese escenario y esos prejuicios. Aquí no dudamos de tu talento, porque además tenemos a los mejores artistas de la ciudad, ustedes no se olviden, aquí siempre en Playlist Medellín, vamos con un video muy espectacular, en el que tuviste una colaboración, cuéntanos de qué se trata Blanco y Negro. Bueno, de Blanco a Negro es como el tema del álbum, que es este, se les emociono, ya quedan muy pocos, entonces, a la orden. Y mi productor es Hilder Brando, en algún momento estamos maqueteando la canción, me hizo la invitación de que hiciéramos el feature, ni de una. Entonces, de Blanco a Negro es que realmente, más que el bien y el mal, es la forma en la que nosotros transformamos las cosas, las situaciones.